El I-94. Inmediatamente, esta es mi entrada, inmediatamente que me hicieron una pequeña entrevista, colocaron esto en mi pasaporte para yo estar bien durante dos años aquí. ¿Qué sentiste cuando llegaste a Estados Unidos? De inicio, muchos nervios, mucha incertidumbre, y nada, venía súper, súper nerviosa, venía súper asustada. El proceso es muy pronto, o sea, inició hace poco y no sabía de cómo iba a ser. Bueno, luego de eso, al aterrizar, los nervios aumentaron, pero me atendieron muy bien en migración, me hicieron varias preguntitas, me llevaron a un lugar, y bueno, nada, un excelente atención, me sentí súper segura ya luego, y nada, lo especial es reencontrarse con la familia, y aquí me estaba esperando mi hermana. ¿Alguna vez pensaste que este proceso iba a ser tan rápido? Porque fue básicamente muy rápido. Jamás, 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 jamás. Eso era una de las cosas de las cuales yo conversaba con mi hermana, súper rápido, solo tomó tres días, y ya el tercer día yo tenía mi autorización de viaje. ¿A ti te está viendo venezolanos que están esperando por la aprobación, o están en ese proceso todavía, qué les dirías? Que realicen el proceso, que tengan tranquilidad, por lo menos, si ya lo iniciaron, van a recibir respuesta pronto, si no hicieron nada, es un proceso muy rápido. Yo tuve la respuesta en tres días, y bueno, me siento súper, súper feliz. Yo tuve la respuesta en tres días, y bueno, me siento súper, 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 súper